Yo estoy muy bien y tú como estás, en todo momento pienso en ti Me preguntaste que quiero ser y la respuesta vas a tener Yo quiero ser famoso Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar Nada en mi camino podrá detener lo que yo quiero ser Yo quiero ser famoso Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso Drama Total, Gira Mundial